¡Súbales! ¡Que se escuche, chingorvinas! ¡Dame golpe, papá! ¡Oye, güey! Y si no queremos verlo bien Y queremos ser besos solamente Queremos que seamos de Padrino La raza no tiene los barros de San Pedrito Y la fleximalía Esto se llama la trínsula estadía ¡Dame! ¡Que se escuche, chingorvinas! ¡Tú sonido! Y todo lo que está haciendo los barros En la Unión Americana Esto por amigo Choran Para Abragués El amigo nuevo Pablo Ramiro Para el famoso Luis Y Nicolás ¿Sabes? El amigo Rubéncito Esto por los pedazos y la raza loca ¿Todo la gente de las quebran? ¡Berniz por el Soñalhetto! ¡Berniz por el barro de San Pedrito! Era una cura de компании Unido Salt Esto se davße con un merits Y esto por el me zegozo Para el juicio Para Jaime El es la Rafa ¡Suscríbete! 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 de marito como un sorrero sonido el famoso que es libre antes alucinaciones antes azul oye esto para la mosca y el famoso son para su orgullo César y todos los barros, si señor dale rey oye este es el 12 aniversario de los barros la presencia de la sangre nueva de los unidos en la esquina sube 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 subecitos 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 y la nueva